Exacto. Para ese jabalí también vemos cómo pasean los propios vecinos. Imágenes que se repiten con frecuencia en los últimos años. Los vecinos denuncian que las medidas no están dando resultado. Y nos vamos en directo con ellos. Y fíjense porque entre los vecinos hay una cara que nos suena. Un histórico rostro televisivo está junto a ti, Luis. Bueno, Emilio, Yolanda, que sepáis que no se escucha. Deben de ser los jabalís. Pero yo sé que Emilio tenía muchas ganas de que habláramos con Joaquín. Buena leyenda del periodismo. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches. Póngame usted un titular de lo que le pasa a los vecinos de Majada Onda. Les pasa que tienen la oportunidad de disfrutar de la vida. Porque aquí hay jabalíes, conejos, rapaces, algunos reptiles, cantidad de pájaros. Y eso es la vida. Claro, y nosotros precisamente hoy venimos a hablar de eso. Que nos llaman estos vecinos y nos dicen que los jabalíes están cruzando aquí del Monte del Pilar y se les vienen pues para esta zona próxima a las casas. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos la obra que el ayuntamiento ha decidido hacer, digamos, disuasoria para estos jabalíes. Se llama Paso Canadiense. Sí. ¿Esto funciona? Bueno, con las vacas sí, con los jabalíes no. Porque los jabalíes nunca han pasado por la puerta. Pasan por los agujeros que tiene la valla, que son numerosos, y si los tapan harán otros. O sea, que la única solución sería reforzar la valla con una base de hormigón y luego también poner una base que no la puedan romper. O sea, que esto es, bueno, pues para decir, estamos haciendo cosas y si no funciona es que no podemos hacer más. Pero hay muchos. Bastantes. ¿Tenéis más o menos una estimación de los ejemplares que puede haber por la zona? El año pasado se tomaron con las cámaras, grabaron 17 jabalíes aquí, en la rotonda. El año pasado 17. Y este año las osadas son mucho más numerosas y además se ven muchas más. O sea, que deben ser el doble fácil. Duplicados en un año. Venid por aquí, nos vamos para allí, vecinos. Y yo quiero que me contéis un poco, porque ahí al fondo estáis viendo esa rotonda, que desde aquí todavía, pues nos faltan unos metros, pero cuando la vean en casa se van a sorprender. Porque, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que los jabalís ozan, porque tiene riego, está más blando y comen raíces y comen gusanos. Bueno, esto afortunadamente no ha pasado solo unos días. Ya en verano venía mucho hasta aquí. Quiero que veáis que está en medio de una rotonda. O sea, por aquí pasan los coches. Claro, lo que pasa es que la gente se tiene que acostumbrar y también las urbanizaciones nos tenemos que acostumbrar. Aquí tenemos varias otras rotondas y en esas rotondas casualmente lo que tenemos son arbustos que no son pasto de jabalí. Los arbustos no le gustan a los jabalís. No le gustan a los jabalís. En cambio, la rotonda que precisamente está más cercana al monte tenía o tiene césped. El césped significa que hay buenas raíces, que debajo hay lombrices, que se riega, que está blandito. Y claro, el jabalí que sale del monte y que viene a lo más próximo, viene aquí y lo levanta. Yo quiero que veáis en casa y Yolanda, Emilio, cómo está todo esto. Porque está completamente levantado, como veis, pues por aquí ellos buscan su comida, en fin, sus cosas. Y fijaos también que cerquita están las casas, que estamos hablando a tan solo unos metros. Nosotros le hemos preguntado al ayuntamiento y nos dicen que es muy importante que los vecinos no les den de comer y que tengan un poquito de cuidado de no dejar la basura fuera de los contenedores, que eso es un reclamo para ellos. ¿Eso está pasando aquí? No, en absoluto. Aquí la gente es bastante civilizada y todo el mundo saca su contenedor, porque cada casa tiene sus contenedores. Y que yo sepa, no se ha volcado hasta ahora ninguno. O sea que eso es una noticia totalmente falsa. Bueno, nos contaba antes Joaquín de lo bonito de la naturaleza, de los animales y demás. No, no, la vida. La vida, la vida, me decía. Y los jabalíes aquí aran la tierra mejor que un arado. La airean. Y es más sana esta tierra que la que está llena de trabajo, de segadoras y demás. Y ya terminamos. ¿Están dando algún problema por la zona o no? No, y además esto es mejor que no que hagan como hace el patronato dentro del bosque. O sea... Pues vecinos, muchísimas gracias. Ya hemos contado un poco lo que les pasa por aquí. Eso sí, vamos a ver si tienen un poco de cuidado todos en general, porque estamos viendo una carretera. Ahora esperemos que no se produzcan problemas. Por ahora los vecinos, Yolanda y Emilio, nos dicen que no ha pasado nada. Bueno, los vecinos tranquilos, pero es verdad que veíamos esa carretera y puede ser un peligro cualquier persona que vaya por la noche, por ejemplo, conduciendo, ¿no? Y aparte que son jabalíes, que son animales de mucho peso, que son auténtico peligro. Y por cierto, qué gusto de ver a don Joaquín Arozamena, después de tantos años. Sí, mítico, ¿no? De la televisión. Mítico de la televisión. Y en este caso, denunciando como un vecino más, claro. Porque al fin y al cabo somos vecinos. A nosotros nos llaman y nosotros acudimos. ¿Que está Joaquín Arozamena? Pues nos entrevistamos. Y seguimos.